Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Venga, a liarla. Me encantaría robarle alguna una tarjetita roja, bro. Estaría muy fresco. ¿Es a ti? Está en el techo. Se ha tirado del techo. Ha matado a alguien, se ha tirado del techo. Vale, ahora tiene que subir, no puede subir, vamos a matarlo. Bro, ¿por qué se hacen aquí las casas uno pegado a otro? Lo perro. Se ha tirado por detrás. Se ha tirado un par, no puede subir. ¿Es que está detrás? Ha tirado... Ha tirado aquí todo, la pólvora y todo. 200 de escra le he quitado, bro. ¡Hala! ¡Hala! Bro, loot, 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 loot. Oh, campea puertas. Va a salir por el techo ¿Ha encontrado el grabor Benaylan? Sí, lo tengo Ha abierto Por atrás, por atrás No, me han matado Me han matado Ha salido de arriba Con Thompson Lo matan Bro, tío No hay armas Este es el tieso de la Tommy Bro El tieso de este tío con la puerta de madera Ese tiene que tener de cosas, Neylan Ese ha ido a la rata y ha repiñado de todo Tiene Thompson y todo Ese tío tiene que estar, bro, cargado Sí, ese pavo Me ha visto la base que hay al lado Con pareja al moretito Yo creo que es suya, las dos Yo creo que son suyas Yo creo igual, eh Dos guantes de cuero Seguido Vuelta a la rata, chavales Vamos a intentarlo otra vez Si es que aquí Es aquí donde puedo sacar muelles Con que me saques dos muelles, chavales Ya está Dame muelles, tío Caja No ves, chavales, esto es lo que sale aquí ¿Por qué crees que no quiere? Es que no hace falta ir al mar, bro Lo que nos falta es un arma Que antes no ha salido mal La teníamos y ha salido mal Mira, un muelle Mama Yo tengo otro Bueno, no estoy muy lejos, eh No estoy muy lejos Cuidadito, lo puedo llevar para casa, eh Vale Un cuerpo aquí Con pistola de clavo Aquí hay otro cuerpo Hey, my friend Yo encontré ropa y todo en el suelo, bro Es que te estaban metiendo de hostes ahí Arco, pistola, clavo Nada, voy a vaciar Y me vengo otra vez así como voy Me voy a venir otra vez a seguir farmeando Unida Lo que pasa es que aquí Pues no se ve Mira, otra de balas Otra caja aquí Buah, es que esto está muy roto, bro Lo único que, claro, mira Ahora me van a... Como vaya así, me van a matar Está muy rota esta rast, tío Mira Más balas Caja Y caja Vale, si no me equivoco Tengo a alguien fuera ya Nada más salió a la izquierda Mira, ¿ves? Hermano Es que te salen Bro, ¿qué haces mirando ahí? Que voy agachado, tío Creo que me voy a ir a llevar esto, aunque sea Ya ni nada No hay nada Bueno, 70 más de scrap 20 de HQ Funcionando, chavales Funcionando Esto se llama funcionar Esto se llama funcionar No como mi compañero Que está ahí mirando la hoguera Eso se llama funcionar, compañero Mi compañero Se cree que esto llega a ponerse ahí a mirar la hoguera Y ya está todo hecho Venga, va Me voy Me voy ¿A dónde me voy, Neylan? ¿Dónde quieres ir? Para mierda Me hace una pistola clave Vamos a buscar un par de vasos para vestir Y podéis ir a la raza, tío ¿No? Voy yo con el cuchillo Venga, me voy a hacer yo uno también Por si la mosca Venga, vamos Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ahora Y la puedo meter ahí Buena Hola Muy buena, amigo mío A ver si veo otro por aquí 11 de ras No sé si me puedo acercar yo a las casetas estas Yo también llevo lo mismo A las casetas sí, ¿no? No sé Y la de barril, hermano Lo que más radiación da Son las casetas de la tarjeta A mí me ha acercado un poco sin querer Y no veo Aquí de costura Pues si reciclamos aquí Y no lo llevamos para base Viene bien, ¿eh? Hay que Vamos a luz del lontero Lo reciclamos Y si sale bien Bro, si nos vamos con esto a casa ahora GG, ¿eh? Tengo cuerda La que he reciclado es mejor para ahí Ya está Todo recicla Quiero tela, bro Quiero tela ¿Qué hacemos, compañero? Craftearnos dos armas Y seguir spameando la ratesa Si quiere nos bajamos Hacemos dos o tres paradas de metro ¿Qué paradas tenemos cerca? La base Sí Me hago... Voy a hacer dos semis ¿Hago tres por si acaso Para salir de retail rápido? Va, hazlo, hazlo Toma Hazme casco de madera y pañuelico Porfa, para la boca Hay que limpiar rápido Y irnos de esta parada, ¿sabes? Porque seguramente bajen Es un tío solo, yo creo, ¿eh? Es un tío solo ¡Hala! Vale Voy directo para ruinas ¿Eh? Sí Solo es una parada más Y la arruinas Ah, no, no, no Pues entonces vamos a hacer un poco más Ya que estamos Vamos a conseguir Vamos a conseguir mini O yo que sé O motopico Y todos los cracks que podamos Yo es que en verdad el mini No sé Tren Sí, sí, sí Tírale Están frenando, ¿eh? ¿No corre más? Sí Están frenando Lo he bondeado Han matado uno Pero el tren se va, bro No sé, pero el pavo Ha tenido que seguir para aquí A lo mejor se ha levantado Creo que no puede mirar Si está bonde Yo creo que se ha levantado Sí, pues como se ha levantado No, por aquí está Mira, la parada Se ha subido para arriba, yo creo Está, el cuerpo O sea, el strutren Estaba en la misma vía Que estamos ahora Vamos a mirar Pero yo creo que este tío Se ha levantado Y se ha ido para arriba, bro Entonces se ha pegado una fuga, bro Vamos para ruina Aunque no llevo mucho compo, ¿eh? Llevo, pero No como para, ¿sabes? Ya Qué miedo me da esta puerta Cuidado Hay que matar al otro ¿Has matado uno? Sí ¿Los han matado? Sí, sí Ah, vale Como he escuchado a tu parienta Digo, ¿será que lo han matado? No, pues Haz lo que pueda Pues lo que pueda Viene tren Viene tren detrás mía Súbete si quieres Arriba no te mata O sea, no te mata Te puedes esconder ahí En zona segura En la parada Arriba no te mata Estoy muerto Tengo que la cadera Pa' cosas Pa' minis Pa' minis, sí Pero Es una pena, tío Porque un mini ahora mismo No nos aporta nada Bueno, un mini no aporta Subirnos en el mini Y no a la isla Farmear de putos locos Con un motopico Eso sí Lo malo que Como vean el mini ahí Seguramente nos lo raideen, ¿eh? Baila Ya Por lo menos te la vamos a tener, ¿sabes? Lo voy a reciclar Lo voy a reciclar todo Todo No me voy a quedar nada Nada más que los muelles Y los cuerpos de semi Me vea que ha dado Sí, hay alguien arriba En la montaña No sé cómo va Vale, va medio tieso Va con ballesta y arco ¿Con qué? Ah, me va a matar Con arco Está arriba de la montaña Tírate para abajo ¿Te ha matado? No No lo ves Muerto Lútalo Vale 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 ¿Te has matado? En casa Sí, en la puerta Nos van a raidear, ¿verdad? No lo sé Sí ¿Cuántos son? Tienen letras chinas Este nombre Dos letras chinas Sí Ese, ¿eh? Nos van a raidear la casa O el mini He escuchado C4 C4 Me cago en todo, tío Me cago en todo Ya está, chaval Me cago en su puta madre Nos petan, nos petan Cuidado Nada, estamos jodidos El armario El armario, meten un codo De lado o algo No tengo metal No hay metal Ya está No hay metal No hay metal, GG Muy feo ¿Dónde han sacado tantos C4, hermano? ¿La puerta graja está abierta? No Sí, sí, sí Que no, que no, que no Me mandaste 4 Ya está Ya está Hemos aguantado mucho Con la casa de esa manera, tío Vienen dos tíos Así de yolo a raidearnos ¿Sabes? A la puerta, venga Mini y a otra parte ¿Qué os creéis? ¿Que no va a raidear el mini? Sí, lo que más Uno tiene back Hace 829 días Mira, mira, mira Bro, 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 bro Han salido directamente Disparando a los de la montaña Bro, han salido Por la puerta Y había un tío en la montaña Apuntando para abajo, ¿no? Sí Pues ha salido Directamente mirando al tío Y luego después de disparar al tío Me ha pegado una mocha a mí Es impresionante, tío Puto asco Yo me lo volía Que al final La casa de mierda que teníamos Nos raidearían Lo que más me jode Es que es la tier 2 y el sitio Es lo que más me jode, bro Si en verdad La casa no tenemos una mierda Pero lo que duele es la tier 2 Si no tenemos una mierda Ya, pero la tier 2 Y las tarjetas Pues... Eso es lo único que me duele Y se han ido para la casa Que te he dicho Mira, estos pueden ser Se han ido directos para allí, ¿eh? ¿Qué casa? Bueno, venían de allí Las que había en la orilla Con el horno grande Cuando hemos picado el oso Que te he dicho Sí, si viven ahí En una de esas dos 100% Yo cuando he escuchado Que tan mataconaca Digo, ya está Bueno, pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Nos levantamos otra vez Y ya está Las botadas es que Ahora nos han jodido el sitio ¿Pero dónde te quieres hacer esto? La casa Pegada al mini La otra ya Yo qué sé, bro Ya se caerá la puerta O algo Vamos a hacer dos o tres cuadrados Pegados a Lely, ¿sabes? Sí Y vivimos ahí Hasta que Podamos petar esa puerta Y levantamos la base ahí, ¿no? Pues sí No es mala Solo hay que petar una puerta de chapa Ya ves, mira La han matado 170 huesos Se iba con el luz Y al otro La han matado aquí arriba Pues nada Que se jodan Por lo menos no se la han llevado Que coman mierda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Prímico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos